Estoy muy feliz y agradecida porque también he viajado, he gozado de esos viajes que menciona Walter, he estado también en Florencia, gracias a Dios, y ahora estoy siempre calificando a Guadalajara a tener a los 25 años, y siendo una mujer tan enferma, ahora lo disfruto, y les invito a todos a que lo hagan, gracias. Bravo. ¿Sigues tomar haciendo todo así? 30 segundos, recuerden. Muy buenos días, mi nombre es Mery Sánchez, soy aquí en Uteapa, y soy el triple diamante de Oriente. ¡Bien, gracias! Quiero compartir, que hace 5 años también tomé esta oportunidad, y gracias a Dios, me va muy bien, muy bien en todos los ámbitos, en salud, economía, en amor, en aprendizaje, y la verdad es que ya también conocía esa club, y yo también, este, logramos escalar a Plaza Suprín, también ya venía con mi esposa Guadalajara en avión, y estamos ganando muy bien, cada vez le damos cuenta con todo, 10 mil que salen al mes, y realmente, por cierto, muy feliz y emocionado, y gracias. Bravo, bravo.